Ok televidentes, el abrazo cordial hombre para todos ustedes, hoy nos sentimos felices, nos sentimos contentos porque de verdad esta Navidad Juan y Ester van a recibir por supuesto un año nuevo con mucha alegría y con nuevo hogar, ya gracias a todo el trabajo y el empeño que ha hecho pues la empresa de casas prefabricadas aquí en el municipio de Huesaco, Modu Vivir. Muchísimas gracias a usted don Efraín, muchísimas gracias a don Robinson y todos los que hacen parte también de la constructora Modu Vivir, de verdad en nombre de toda la ciudadanía huesaqueña, en nombre también de todo este gran equipo de la Policía Nacional, gracias a la inspectora, a nuestro amigo Miguel Gómez, hombre que ha sido uno de los gestores para que esta actividad se lleve a cabo, gracias también a los chicos y chicas de la Universidad Mariana también que se vincularon, no sé qué otras entidades también están vinculadas, la administración municipal y en este caso pues también lo propio que va a ser la gobernación del departamento, también con otro pequeño aporte que se hará también para seguir mejorando esta casa, gracias a Modu Vivir, hoy ya vamos pues previamente entregarle las llaves a Juan y Ester, hombre para que ellos ya empiecen a organizar su casita, para que empiecen a disfrutar, bueno Miguel, muchísimas gracias de verdad por ese gran trabajo que se ha venido haciendo, muchísimas gracias a don Juan, también de verdad don Juan, pues hoy estamos entregándole esta casita, ¿cómo se siente don Juan? Yo me encuentro contento, estamos felices y ahora ya estamos llegando a la Navidad, si yo le pague el Día de la Virgen, que el señor también está andando por ahí, recorriendo, visitando a los pobres, ¿no? Y yo le pague, señor. Aquí don Juan, queremos que pase una buena Navidad, la verdad, usted su mamita tiene que disfrutar esta Navidad y tiene que pasarlo bien. ¿Listo? Estamos con usted. Yo le pague, le agradezco a Juan y Dios y la Virgen y al niño Jesús, siempre irá a usted. Bueno don Juan, pues. Bueno señor, estamos contentos. Aquí miramos pues la emotividad de don Juan, contento de verdad porque pues este sueño por fin se hizo realidad, fueron bastantes años los que ellos pues pasaron en este lugar, exactamente en el barrio Nevino Niño y hoy van a estar en este sector barrio Libertad de nuestro municipio de Huesaco, Millen. Hasta a mí se me aguan los ojos de ver realmente la emotividad de don Juan, contento. Sí, realmente pues es un momento que usan emociones, ¿no? Alegría, nos tenemos una vivienda. Pero don Juan mire con sus lágrimas, tal vez nos promueve a todos porque tener una casa donde vivir pues es el sueño de todos, ¿no? Entonces hoy se le cumple el sueño a esta familia, este es el momento para agradecer en el alma a la empresa constructora de casas que fabricadas modo vivir, gracias a don Efraín, ¿verdad? Que aquí estuvieron incansable trabajando fuertemente, ese equipo de trabajo que también tiene que resaltar esa labor de ellos también que le aportaron un granito de arena, ¿sí? Eso pronto hoy no se mira reflejado, pero Dios le tiene su recompensa porque le cumple el sueño a una familia de tener una casa digna. A don Robinson, gracias infinitas, pues desafortunadamente no lo tenemos por acá, pero a la distancia le enviamos el saludo especial de toda esa comunidad buzaqueña que le agradece, le agradece por esta gran labor social que se ha hecho. Y no me cansaría de agradecer a ese equipo de trabajo que organizamos para poder hacer esto, ¿sí? Doctora Vanessa, muchas gracias porque, como le dijimos anteriormente, fueron conversas, pero se pudo concluir con ese sueño que es de esta casita. Gracias a todos los miembros de la Policía Nacional que nos acompañan, todas esas personas adscritas aquí en la administración del municipio de Huesaco, también que estuvieron vinculados en esa labor que hoy se ve reflejada. ¿Cómo no? Pues agradecer al señor alcalde, mire, el lote nos lo ha destinado para esta familia. Y hoy, mire, don Juan, muy contento, con lágrimas, pero realmente él está pronto y contento porque creo que su mamita va a tener un pecho. Entonces vamos a seguir trabajando, aún nos faltan arreglos por hacerle, pues en equipo de trabajo vamos a terminar. Ya usted mencionaba, las aportes que nos van a hacer, y usted, doctora Vanessa, sí, hacemos nuevamente como una donación de implementos para poder llenar la casita. La idea es cambiarle todo lo que ellos tienen allá, porque ustedes miran, cocinaban con leña, eso ya está como, digamos, el hollín se llama, ¿no? Ya está eso manchado, entonces la idea es traerle cositas nuevas. Y que esta Navidad, doctora Vanessa, pues ellos la pasen muy feliz aquí en su casita. Perfecto, doctora Vanessa, pues usted también es otra de las gestoras que hace posible, que hace realidad este gran proyecto, doctora. Pues de mi parte y yo creo que de parte de todos hombres también nos sentimos contentos con ese trabajo que usted viene haciendo. Y hoy, emotivos, realmente con las lágrimas de don Juan en la entrega de su casita. Gracias, Marco Aurelio, pues aquí agradecerle de corazón a todas las personas que se vincularon con esta noble campaña a Modu Vivir, por la donación que nos va a hacer esta hermosa casa. El día de hoy, pues estamos realizándole la entrega de las llaves a don Juan. Manifestar a la comunidad, pues que el proceso continúa, porque todavía nos faltan algunos arreglos en la casita. También, más adelante, pues queremos implementar una donación de enseres para poder amoblar la casa, para que todos los amigos que nos vienen siguiendo por estos medios puedan vincularse y aportar, porque este trabajo que se realiza aquí es un trabajo de todos, de toda la comunidad y de todos los amigos que en algún momento nos han apoyado. Agradecerle al señor alcalde Nelson Luis López Díaz también por el lote que donó para poder construir aquí la casita. Agradecerles a todos los policías de la Estación de Policía de Huesaco, porque se han vinculado activamente con esta noble labor, y a todos los demás amigos que se han vinculado y nos han colaborado de alguna manera. Muchas gracias. Perfecto, pues digamos la cabeza principal para que esta actividad hoy estemos entregando las llaves. Gracias a Constructora Movivir, en esta ocasión pues la representación, don Efraín Rojas, su hermano, don Robinson Rojas, de verdad. Muchos ya lo han dicho acá y volvemos a recalcarlo. Esto Dios se lo recompensará, yo creo que de mil maneras. Y la invitación especial, de antemano, le voy a hacer la publicidad de una vez para que, cuando ustedes quieran hacer su casa prefabricada, piensen en Huesaco, en Nariño, en Putumayo, en el eje cafetero donde está ya la Constructora Movivir, pues hombre, no lo piensen más. Constructora Movivir lo hará de manera rápida. Lo que más se demoró aquí fue el cimiento. De resto, instalar la casa fue prácticamente en tiempo récord dos días, que se demoraron menos de dos días, si no estoy mal, donde se construyó pues esta casa. Así que usted, y aparte de eso, la economía, ¿cierto? Que usted tiene también con Constructora Movivir. Don Efraín, muchísimas gracias de verdad por esta gran labor social que usted realiza aquí en el municipio y no nos queda sino palabras de agradecimiento para usted. De todas formas, no, está muy bien. Lo que hicimos fue cumplirle un sueño a una familia que la verdad lo necesitaban. Que Dios los bendiga y que la disfruten para esta Navidad. Perfecto, pues, televidentes, así estamos cumpliendo en este momento la primera fase, se puede decir, de esta casa. Nos falta todavía la siguiente, que es ya, como bien lo decía Miller, la doctora Vanessa, ¿cierto? Lo que es la parte de envellecimiento de nuestra casa y amoblarla, que sería el tercer paso ya, que prácticamente con el cual, diríamos, finalizamos ya con Juan y Esther, que tengan una buena Navidad. Por lo tanto, ya Juan, usted ya va a poder disfrutar de su casita. Y ustedes, si quieren venir personalmente, conocer dónde se ubican, pues están ubicados aquí en el barrio Libertad, junto al Polideportivo. Ahí pueden venir a hacer sus donaciones. Si usted tiene mercadito, quiere lo que usted quiera darles a ellos, ya los puede ubicar en este lugar, para que, pues, ellos puedan pasar esta feliz Navidad. En nombre de Telecicom, muchísimas gracias a todos ustedes por sus aportes y ya estaremos informándoles de la siguiente actividad que se viene con el fin de darle lucimiento a este hogar. Que pasen todos ustedes un gran día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!